Tenemos que vencer antes que cualquier otra cosa, antes que empezar con el tema de proyectos. Si no cuidamos la salud, si no buscamos que entre todos nos protejamos, no vamos a poder estar en una actividad normal como lo esperamos todos en este año. Entonces, nuestro primer reto como poblanos es vencer al COVID. Es el llamado que hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina para el arranque de este 2023 ante la sexta ola de contagios por COVID-19. Remarcó que el gobierno estatal está listo para atender a las y los poblanos que resulten con un nuevo diagnóstico de SARS-CoV-2, pero está en cada uno de nosotros el primer paso, completar el esquema de vacunación. En el estado de Puebla estamos preparados para poder seguir adelante con el trabajo y el cuidado de las familias poblanas, que es la visión y la misión de este gobierno, luchando siempre contra la desigualdad y buscando que este estado sea quien genere oportunidades para todas las familias poblanas. De acuerdo con el reporte diario de la Secretaría de Salud, durante el fin de semana se registraron tres defunciones de personas mayores de 60 años, de las cuales dos de ellas no estaban vacunadas. Por ello, la autoridad estatal reiteró el exhorto para inmunizarse. Por favor, a cuidarse. Mantenemos activos los 16 puntos de vacunación en todas las ciudades, en las ciudades del interior del estado. Por favor, acudan. Los módulos de vacunación estarán abiertos hasta el próximo jueves 5 de enero, con más de 31 mil vacunas disponibles. Cabe señalar que desde el inicio de la pandemia, Puebla acumula 191 mil 553 casos activos, con 17 mil 345 personas fallecidas a causas de COVID-19. Para CET, Noticias A. Morales.